La lluvia, el exceso de velocidad y la imprudencia al conducir, ocasionó una carambola en el periférico ecológico a la altura del boulevard Forjadores de Puebla. El percance múltiple se presentó en el carril con dirección a la 11 Sur, donde un tracto camión doble semiremolque tipo tolva y seis automóviles compactos chocaron entre sí, causándose daños y generando lesiones de diversas magnitudes en varios de sus ocupantes. Para médicos de diversas corporaciones de emergencia, acudieron para atender a los ocupantes de los vehículos que resultaron lesionados durante la colisión. De acuerdo a los primeros peritajes, la humedad en la cinta de circulación ocasionó que los conductores perdieran el control de las unidades y se impactaran, incluyendo al tracto camión que debido a su peso y dificultad de control, terminó chocando contra el resto de los automotores. Personal de vialidad del Estado llegó para asegurar las unidades y retirarlas del sitio, ya que mientras se realizaban las acciones de auxilio, se hizo un congestionamiento vehicular que duró por lo menos una hora. Bien cabe destacar que a consecuencia de los accidentes en los que se han visto involucrados los camiones de dobles semiremolque, es que el Senado de la República ya tiene en su poder una iniciativa para prohibir el uso de este tipo de vehículos pesados. Otro percance vehicular se registró en la 41 Poniente y Nueve Sur, ahí se presentó un choque por alcance entre dos unidades particulares. El impacto ocasionó que la unidad afectada saliera proyectada a unos metros hacia el frente y se estrellara contra un auto que estaba estacionado. Los tres vehículos sufrieron daños tanto en carrocerías como en los motores. Sin necesidad de que intervinieran autoridades de tránsito municipal, los conductores y el ajustador de la aseguradora que acudió al punto del accidente, llegaron a los acuerdos correspondientes para el pago de la reparación de los daños. Un vehículo chocado fue abandonado en la 3 Poniente y la 29 Sur. Hay un automotor visiblemente dañado por un percance automovilístico fue dejado sobre la banqueta con las puertas abiertas. Las autoridades no tuvieron conocimiento de este probable incidente, pero el abandono de la unidad llamó la atención de vecinos y comerciantes de la zona. Es por ello que solicitaron la presencia de las autoridades para que retiraran la unidad y realizara las debidas indagatorias. Una fuga de agua potable ha ocasionado la molestia de los vecinos de la colonia Tres Cruces. Los moradores del lugar aseguraron que ya reportaron esta importante pérdida de líquido a las autoridades. Sin embargo, no ha sido reparada, por lo que cientos de litros se pierden en las calles y drenajes del lugar. Esta fuga es a consecuencia de la ruptura de un tubo por una supuesta obra realizada por trabajadores al servicio de la comuna. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa. ...